¡Vamos que nos vamos! ¡Vamos! Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi boca tus lugares favoritos Oh, déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que hubieras tu apellido Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito ¿Y qué sabe? Ese es un robe cabeza Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi boca tus lugares favoritos Oh, déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Despacito, vamos a ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Hasta que las olas griten a bendito Para que mi ser yo se quede contigo Oh, déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Despacito Estoy No, 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 no No, explicaотрفa tus zonas de peligro ¿Moder? ¿Muandés? ¿Bat mí? ¿Me? ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es donde mi demonios ven No se atropellas, es году escargot Es donde mi demonios viven Siempre dicen es lo que te crees Dice que es malo Pero dentro de mi corazón Te quiero dejarte que te pierdas ¡Háganlo! ¡Háganlo! ¡Suscríbete! Vamos a hacer nuestra casita y aquí tenemos casita para veranear. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a la escuela! ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver si sobrevivimos al culo apretado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya me he pensado sobre cuando yo era mi Y ahora estoy todo en ti ¿Qué te esperas? No te vayas conmigo hoy Solo quieres atención No quieres mi corazón No te vayas No te vayas a España ¡Vamos a laña por Eme! ¡Vamos a laña! ¡Vamos a laña! No, no te vayas Oh, what are you doing to me? Oh, what are you doing to me? Oh, what are you doing to me? What are you doing to me? Oh, I know that dress is karma, but feel me quiet Got me thinking bough when you were mine Y ahora estoy en ti, lo que esperas Pero no te vayas a ir a casa conmigo hoy Estas tan interesantes 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 Tienes ganas de visitar un té calón en la India ¡Bravo! Raúl va por ti, Raúl Ico ¡Tai Zú! esto es la india ¡Gracias! Acercamos. No, yo davida. ¡Gracias! ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, para ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Mas y of course no me atroces! Pero vamos a casar al Chemi y se adecina a una celebración. ¡Las músicas se sientan en Italia! ¡Ale! ¡Vamos, mi amor, mi amor! ¡Ale, mi amor! ¡Ale, mi amor! Y mi amor, mi amor... ¡Ale, mi amor, mi amor! Aco, tú, me hasället en Italia. ¡Ale, mi amor, mi amor! ¡T Listen, take youršt on the way through this day! Amén